La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género Para que eso se cumpla es más la primera resolución y la primera medida que se cumplió del plan La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razón y Género propio de ciertos temas, y este de la violencia de género es uno de ellos, ¿no? Y esa multiplicidad genera cierta discusión, cierta dispersión en las prácticas. Me parece que la medida de crear un ministerio, ella tuvo una decisión política importante, era un ministerio como el ministerio de la mujer, pero además esta voluntad de unificar estas pequeñas partes, no para anularlas, sino para potenciarlas, me parece que también es una decisión política importante. Sí, claramente me quedo con esta última frase, acá lo que uno busca es poder generar a través de un sistema nacional de información que esté complementado por diferentes subsistemas, donde sabemos que hay competencias que son de los distintos poderes, o sea, hay competencias que van a ser propias del Poder Judicial, hay competencias que van a ser propias de los poderes ejecutivos provinciales o locales y de otras nacionales, pero siempre estamos todos trabajando sobre la misma problemática y sobre el que queremos generar herramientas que realmente mejoren esta situación. Entonces, si nosotros podemos generar esos acuerdos, esos convenios, donde cada uno respetando, por supuesto, todo lo que implica la gestión de datos, que es desde las leyes de las datas, los recaudos y cuidados constitucionales que uno tiene que tener, pero sí sobre la base de un dato certero, poder saber certeramente si uno, cuando nosotros hicimos los foros regionales y trabajamos sobre provincias, es porque, supongamos, para poner un ejemplo, y siempre digo lo mismo, cuestiones, nosotros tenemos una coordinación indígena. No es lo mismo pensar un centro territorial, que es una de las medidas que tenemos en el plan, en la provincia de Buenos Aires, otro que en la provincia de Jujuy. Y para eso nosotros necesitamos tener datos poblacionales, causas de violencia de género, casos de femicidios, y también generar sistemas de alertas tempranas que le puedan brindar al Estado, nacional, provincial y municipal, una serie de, sería como alarmas para poder gestionar inmediatamente y poder revertir esas situaciones. Eso es un gran desafío. Sabemos que hay cuestiones tecnológicas, sabemos que hay cuestiones de capacidad operativa, pero bueno, por suerte en el Ministerio tenemos un área específica de gestión de la información y un observatorio de las violencias y de igualdad, que va a trabajar específicamente estos temas y ya se están empezando a juntar con las áreas del Poder Judicial Provinciales y también, por supuesto, con los otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Josefina, tenemos un oyente, Vicky, de Villa del Parque, acá de Cava, que dice, consultarle más allá de la denuncia que se puede hacer y asesoramiento que le puede brindar a una mujer en situación, en el centro integral de la mujer. Solamente una mujer para acceder a una defensa si no tiene para pagar un abogado. Y ahí está hablando de un patrocinio gratuito, tema que también nosotros que hemos militado, ¿no? ¿Esto está previsto? Ahí, el Ministerio de Justicia tiene un programa de patrocinio jurídico gratuito y tiene un cuerpo de abogados y abogadas que abordan y trabajan las violencias por motivos de género, de hecho está puesto en el plan, por supuesto que sabemos que es algo que se debe trabajar muchísimo, no solamente para poder tener abogados a disposición de las personas que sufren violencia de género para que haya un acompañamiento, un seguimiento, un patrocinio de la causa, sino también para una transformación real en unas investigaciones de violencia por motivos de género con perspectiva de género. Y siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo una amenaza que se dé en contexto o no de violencia de género. No es lo mismo una lesión simple o una lesión, perdón que me puse en abogada, técnica penalista, pero no es lo mismo unas lesiones que se den en contexto de violencia de género a aquellas que no. O sea que creo que todo lo que tiene que ver con el acceso al fortalecimiento, el fortalecimiento, el acceso a la justicia, ya sea para el cuerpo de abogados de patrocinio, que ahora venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como para lo que sea el cambio y la inclusión de la perspectiva de género en los poderes judiciales provinciales, porque sabemos que estos delitos o todo lo que tenga que ver con procesos de familia son jurisdicción de cada una de las provincias, es generar una articulación, es generar consensos y es generar avances. Creo que falta un montón, pero también nosotros tenemos un programa de acceso a derechos que se llama Dentro del Plan, y es entender esto, el acceso a la justicia, no únicamente como un acceso a la jurisdicción o a poder hacer la denuncia, sino facilitar ese camino que tiene después la persona en situación de violencia en todo lo que tiene que ver en sus causas o sus juicios. Joséfina, por último, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, quiero preguntarte por vos tenés una experiencia específica en dos áreas, ¿no? Tenés, digamos, que en tu currículum está tu participación en el poder judicial y también vinculada al área de seguridad. Lo que sería fuerza de seguridad y lo que sería el poder judicial me parece que son dos áreas sobre las cuales habría que trabajar intensamente. Sé que es parte del plan también en cuanto a crear concientización, más allá de la tarea excelente que se hace en torno a la ley Micaela. Me parece que estos son dos núcleos duros que requieren en el cambio cultural al que ustedes aspiran, accionar específicamente. Fuerza de seguridad y poder judicial, me gustaría que cierres un poco tu participación con la propuesta que hay en torno a estos dos temas. Bien, primero parto de que el plan claramente cuando hagamos del cambio de paradigma es poder salir de la emergencia, de la emergencia cuando ya el Estado llega y tiene que intervenir la justicia o las fuerzas de seguridad y como ministerio mirarlo integralmente y arrancar antes. Con generar herramientas de autonomía, con generar redes de apoyo y acompañamiento. Pero sí creo que lo que bien referías es real. Nosotros claramente con el Ministerio de Seguridad venimos trabajando en crear áreas específicas de género, generar una articulación de equipos interdisciplinares del Ministerio de Mujeres en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Nación y por supuesto que el Ministerio de Seguridad de Nación viene trabajando dentro de su Consejo Federal una serie de temáticas y acciones que están planteadas acá. Sabemos, y lo mismo con el Ministerio de Justicia que tiene su propio Consejo y también lo va a trabajar. Sabemos que falta muchísimo y muchísimo camino para recorrer pero también que está la decisión y la voluntad política de así hacerlo y de hecho por eso digo que si ustedes recorren el plan en la parte de protección y acceso a la justicia, estos dos ejes que se están mencionando, que el plan está publicado para aquellos que no lo tienen en la página del Ministerio, Argentina Bogotá, Péneros, está publicado. En el área específica de acceso a la justicia y protección están todas estas acciones que se puede ver, esto mismo que estabas mencionando, que hay muchísimo. Bueno, por último, y quiero recordarlo, se están cumpliendo, se han cumplido estos días, 10 años de la Ley de Patrimonio Igualitario, la sanción de la Ley 26.6 y 18. ¿Este tipo de leyes, vos crees que contribuyen a frenar la violencia de género que son necesarias, que es una manifestación necesaria del Estado a crear una sociedad más diversa y mucho más tolerante? Yo creo que en primer momento sirve para hacer una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad donde las elecciones de vida y los proyectos que pueda tener cada uno, me parece que empoderan los derechos y cada vez cuando una sociedad tiene más derechos, más justa y más igualitaria es. Así que ya partimos desde ese análisis. Por supuesto que después también es una realidad que si uno ve en momentos que se discutió y se aprobó la ley, a estos 10 años que pasaron, hubo también un cambio social muy grande. Creo que se tiene que seguir trabajando sobre discriminaciones, sobre violencias. Por supuesto que hay que seguir profundizando y por eso nosotros cuando hablamos de violencia de género no hablamos únicamente contra las mujeres, sino que se incluye las perspectivas de género y diversidad. Pero creo que analizar la ley de matrimonio igualitario es en pos de una sociedad más igualitaria en todos sus sentidos y que eso nos enorgullece, por supuesto, como sociedad y por supuesto que hoy también tenemos que seguir profundizando, pero es algo que fue tomado a nivel internacional y que fue un avance en construcción de derechos muy importante. Bueno, Josefina, te agradecemos muchísimo el contacto. Se nos acabó el tiempo el programa. Ha sido una buena contribución para nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchamos a Josefina Quirineira, Secretaria de Políticas contra la Violencia por razones de género.